Voy y recurro a Edgardo Arrieta, que es el titular de la cata acá en Rosario, los gremios de transporte, pero en este caso el tema portuario, porque mañana va a haber una medida de fuerza y queremos preguntarle a Edgardo Arrieta de qué se trata. Hola Edgardo, buen día. ¿Qué tal? María Armía, muy buenos días para vos, tus compañeros y oyentes. Muchas gracias. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es el paro de mañana? ¿Y cómo va a ser la modalidad? Mirá, yo creo que si tenés una grabación de tu programa de hace varios años, voy a repetirlo. Es, lisa y llanamente, el olvido de los políticos hacia una marina mercante, hacia la industria naval fundamentalmente, ¿no? El sector nuestro, no solo que ya en el olvido, hoy es chatarra pura, fíjate que hoy los compañeros embarcados del Estado prácticamente dejaron de serlo para custodiar la chatarra del Estado, no tenemos un barco en condiciones, y además de todo esto, las dilataciones, en las licitaciones, María Armía, ¿sabés qué? Se modifican, qué esto, qué aquello, qué va para atrás, qué viene. Nosotros tenemos 800 compañeros que están en la incertidumbre, si sigue Chandenul, si viene Vocali. Ahora, MEPA no quedó, pero quedó para algo solo, ¿no? Para una partecita. Claro, MEPA le dieron el balizamiento, o sea, el mínimo, ¿no? Lo que tiene. Y hablando de balizamiento, fíjate que MEPA nos devolvió un balizador en diciembre, y al cual llevamos a Concesión de Uruguay, porque está en condiciones de seguir operando. Hicimos todos los trámites ante Prefectura, y no podemos conseguir de que los políticos del área den el visto bueno para que este balizador empiece a trabajar en el río Uruguay. Así que a esto se debe un poco todo el paro que uno no quiere. ¿Vos sabés, María Armía? Sí, sí. Muy bien que llegar a un paro es lo máximo. Sí, sí. Eso sí, también lo decimos. No va a ser un paro contundente en otros puertos porque no lo hemos querido, pero si después de este paro y movilización nos hemos escuchado, seguramente apretaremos un poco más el pie para que aceitee. Sí, claro, otros del sector. ¿Qué afecta? ¿Es mañana 24 horas? ¿Qué puerto afecta o qué puertos afecta? Bueno, nosotros vamos a tener fundamentalmente el corredor de las vías navegables, que se va a ver afectado, si hay apagado una boya o hay algún problema dragado, en todo lo que es el Paraná, el río de la Plata, el río Uruguay, Necochea y Bahía Blanca. Todo eso se va a ver paralizado con nuestras actividades. He visto que en el caso de... Bueno, la central, digamos que nuclea a todos los trabajadores o a casi todos del transporte, donde está Juan Carlos Smith y donde está el hombre de ferrocarriles, Santa Cristina, Sacia. El otro día él contaba que solo un 4% de lo que transita por nuestro Paraná tiene bandera argentina y que están enhebrando un proyecto para... Bueno, justamente para este primer punto que vos mencionabas, para que la industria naval empiece a tener movimiento. Es que por eso te decía, si volvemos hacia atrás, a esto lo venimos pidiendo hace años. ¿Cómo puede ser que acá se cierre UAVL, acá cerquita? Sí. Y parece como que se hubiese cerrado, no sé, un guioquito por la pandemia. Estamos hablando de... Vamos a contarle a nuestra audiencia que es una barcasera. Claro, y que fue en pleno auge de hacer una barcaza por semana. No, realmente era... Pero bueno, las asimetrías que tenemos con el país hermano de Paraguay hace que esto suceda. Nosotros tributamos demasiado y hasta que no se modifiquen estas cuestiones este país no va a avanzar. Y con un agravante, Edgardo, con un agravante, no sabía, no lo recordaba tal vez y lo sabía, que el gasoil para las embarcaciones extranjeras está subsidiada y no para las pocas nuestras. Es así, es así. Entonces vos cuando vienen te hacen un 10, un 16% a cualquier barco con bandera paraguaya y vos cómo competís. Nosotros no tenemos forma. Acá el único transporte que nos ha subsidiado es justamente el naval. Y la gente, a ver, cualquier empresario que quiera llevar adelante con éxito lo que realiza, sabe que le dan todos los beneficios acá al lado. ¿Cómo puede ser que tanto Paraguay como Bolivia sean los que más circulan por nuestras aguas con bandera propia? Realmente, sí, y de Grovía es nuestra. Es inentendible. ¿Esto tiene que ver, Edgardo, con esta licitación tan a contrapelo de todo que está llevando a GP? Sí, esto es una parte, ¿no? Porque la licitación lamentablemente parece la torre de Babel, ¿no? Y cuanto más queremos incorporar para que sea más puro y claro, más embarramos. Porque vos fíjate que se nombran personas, se nombran gobernadores y se cambia y no se hace nada y se dilata. Acá en Rosario tenemos unos edificios históricos que tienen que ver el mismo nuestro, el Ministerio de la Pública. Sin embargo, quieren ver si se pueden gastar un montón de pesos para arreglar un edificio que también es histórico de Santa Fe y La Prida. El del Senasa. Pero tenemos, tenemos. No es que no lo hay. Pero como no consultan, acá se llevan adelante medidas que se creen que lo que hacen es lo impropio y está bien. In consulto, a nosotros los trabajadores, María Hermiña, no nos tienen en cuenta ningún tipo de político, ni provincial ni nacional. Y eso es lo grave. Porque a cualquier capitán que vos hoy le preguntes sobre la traza, sobre la navegabilidad, te lo va a decir de día y de noche con claridad. Sin embargo, viste, acá tenemos que buscar ojos que no van de medio de otros profesionales. Pero tenemos que buscar la universidad, tenemos que buscar la bolsa de comercio, que todos sabemos que la ecuación de la bolsa de comercio es más profundidad, más toneladas, más plata. Entonces, pero no es así. Está bien que piensen así porque es su negocio, pero no es la matemática exacta esa. Y bueno, hoy estamos penando y llevando adelante mañana un paro que seguramente va a traer un rumbo. Gracias, un abrazo grande, Edgardo. Gracias a vos, María Hermiña. Un beso para todos ustedes. Gracias. Edgardo Arrieta, de la Central de Trabajadores, que nuclea a todo el trabajador de transporte aquí en Rosario y fundamentalmente el Secretario General del Dragado, Rosario. Gracias.